¿Qué tal mi gente? Bochornos de la princesa Leonor y no por algo que haya realizado ella, al final no es nada que ella haya hecho, es por su madre, la reina Leticia, en este caso la que ha metido la pata por no decir otra cosa y evidentemente pues ella ha pasado una noche buena de todo menos buena, ¿vale? Bueno, tras este juego de palabras un poco absurdo vamos con la información y es que parece ser que la noche buena pues bueno, la princesa Leonor no la ha pasado del todo bien, por supuesto por tema de su madre con Jaime del Burgo, esas filtraciones sobre esa hipotética infidelidad a su padre el rey Felipe. Bueno, vamos a ver exactamente a qué se refiere y también vamos a ver un artículo que me ha gustado mucho de semana para cambiar un poquito también que en blau nos está cebando a noticias pero sí que es verdad que también hay otros que son los 10 momentos más interesantes de la reina Leticia este año, incluso la foto de la polémica, no sé si recordáis, la reina Leticia con la princesa del pueblo, en este caso Belén Esteban, vamos a comentarlo, ¿vale? Bueno, Leonor bochorno en noche buena, la princesa se queda totalmente sola, la princesa Leonor encara las peores fiestas navideñas de su vida por la vergüenza que le está haciendo pasar Leticia. Fijaros al final que deberían de ser casi casi las demás alegría y no porque haya cumplido 18 años pero es verdad que todo el mundo cuando cumple 18 se siente ya como adulto, ya como independiente, ¿no? Aunque vivas en tu casa, de tus padres me refiero, pero es verdad que es un punto de inflexión sobre todo para ella, ese punto de inflexión porque ha pasado de estar encerrada a salir de fiesta con los amigos y bueno, eso es importante. Yo creo que quien más, quien menos, quien me esté escuchando, con menos de 18 ya habíamos salido, no sé, varios años de fiesta, ¿no? No en los mismos lugares a lo mejor porque no nos dejan entrar en ciertos sitios, pero sí que es cierto que ya salíamos, aunque fuera de botellón o lo que fuera, ¿no? Y evidentemente pues para ella cumplir los 18 años ha sido un poco el decir, oye, voy a estar en un ámbito distinto, con mis amigas, en fin, me van a dejar un poco más a mi aire, quizás no serán tan estrictos con la ropa a partir de ahora, que es algo que me imagino que a cualquier chavala de esa edad pues le gustaría ir un poco más ceñida, un poco más, no sé, no hasta los tobillos con el vestido, ¿no? Me imagino. Bueno, todo apuntaba a que estas fiestas navideñas iban a ser muy especiales para la princesa Leonor, la futura reina ha tenido un 2023 cargado de fechas destacables y momentos de felicidad, ha sido uno de los años más importantes de su vida, sin embargo el escándalo que relaciona a su madre, la reina Leticia, con su escuñado Jaime del Burgo, ha teñido las fiestas de negro. Leonor finalizó sus estudios de bachillerato el pasado mes de junio, la vimos sonreír como nunca en su fiesta de graduación, era un paso importante de la princesa en su camino hacia el trono, como también lo fue su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza para empezar su formación en el ejército, siguiendo los pasos de su padre. Otro momento especial fue cuando juró la bandera, Leonor completaba así su primera etapa de formación en el cuartel de Zaragoza y también lo fue cuando juró la constitución, confirmando así su preparación para asumir el trono de España cuando hiciera falta. Bueno, las peoras fiestas navideñas para la princesa Leonor, según destaca este medio. En su día además Leonor cumplió 18 años, en el que suele ser un momento muy importante en la vida, insisto, de cualquier persona, lo he explicado antes, no necesariamente, pero en su caso en concreto es que además es lo que os he dicho, está tan encorsetada por ser la princesa que no puede hacer todo lo que hace el resto de mortales. Y es cierto que, oye, desde que tiene 18 años ya ha salido 2-3 veces en cuestión de mes y medio y me imagino que ella lo agradecerá, ¿no? La princesa obtenía así la potestad para tomar sus propias decisiones sin tener que estar a la sombra de sus padres, dejó de ser la niña que tenía que obedecer a todo lo que indicaba su madre, motivo de peso de ellos, para celebrar la Navidad por todo lo alto con sus seres queridos y encarar su vida de adulta con las mejores sensaciones. Sin embargo, contra todo pronóstico, el escenario se ha derrumbado en las últimas semanas, bueno, con todo lo que ha sucedido, lo voy a resumir el más brevemente posible y pasamos con el siguiente tema. Bueno, con todo lo que ha sucedido, evidentemente, pues no ha sido la mejor Navidad que ella esperaba, no ha sido la mejor Nochebuena. Encima, para colmo, no ha sido algo multitudinario la familia. En teoría, en teoría, solo estaban ellas cuatro, más Palomas o Roca Solano, con lo cual eso tuvo que ser un muermo porque normalmente uno está deseando, oye, pues con los cuñados, con los primos, con los abuelos y evidentemente con solo una abuela y la familia de todos los días, pues evidentemente uno echa de menos reunirse en familia. O sea, eso es lo que hacen todos los días. Incluso Palomas Roca Solano, que anda por Zarzuela como por su casa, casi es como una madre de la familia de la cantidad de veces que está allí, yo creo que es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, vamos un poco con las diez imágenes que nos ha regalado este año la reina Leticia y que han sido muy, muy comentadas, ¿no? Ha habido de todo un poco, ha habido cosas que sí han sido, digamos, de orgullo para ella, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, esta imagen, ¿no? La reina Leticia, una lectora de incógnito en la Feria del Libro, esto sí le ha dado prestigio, caché, este tipo de actitudes, pues sí le ha dado prestigio, digamos, ¿no? Con respecto y popularidad. Bueno, aquí, por ejemplo, en un mercadillo, recuerdo que compré unos pendientes en Asturias, ahí está su hija ayudándole a Leonor con ese espejo para ver cómo le quedan. Bueno, este momento fue brutal, la verdad que lo recuerdo con mucha alegría porque, bueno, al final el hecho de verla tan natural, tan cercana, viendo a una amiga e incluso agachándose, ella sentada, Sonsole, y ella agachándose, cual plebeya, ¿no? Siendo la reina bajada con respecto a Sonsole, que era allí la que estaba firmando, yo creo que la hizo sentir muy bien y me alegro mucho de que fuera. De hecho, ha recibido muchísimas críticas a Sonsole por el libro y no la he entendido, la verdad, porque he leído otras críticas y son bastante más buenas, pero creo que hay ahí cierta envidia, ¿no? Bueno, ahí estaba apoyando a Sonsole. Esta foto quizás sea la foto de la discordia, ¿no? No sé si para vosotros lo fue. Bueno, al final ella está en un evento en el cual coincide con gente de Sálvame, se hizo foto con todo. Estaba quizás demasiado contenta o más de la cuenta, pues puede ser, ¿no? Pero bueno, a lo mejor le hizo gracia porque creo que en alguna ocasión han dicho que veían Sálvame o algo así, ¿no? Bueno, son los selfies de la polémica, según comentan aquí. Aquí, por ejemplo, a Reino Leticia en compra en Biocultura. También fue muy sonado, por un lado aplaudida y por otro lado criticada por, no sé, como si todo lo que fuera biológico, no sé, ecológico y artesano fuera como malo, ¿no? Yo creo que eso, la misma palabra lo dice, ¿no? Es un arte y aparte yo creo que tiene muchísimo más valor todo lo que se hace a mano que lo que se hace por una máquina. De esto también hablamos, recuerdo, hace poco tiempo, de hecho están hablando de que es low cost el cosmético este que se puso, para nada, estuvimos comentándolo y era bastante caro y muy lógico para lo que ella gana al año, ¿no? Bueno, aquí felicitando a las campeonas, el Mundial de Fútbol Femenino junto a su hija la infanta Sofía, otra de las imágenes del año, digamos, ¿no? Bueno, aquí tocando, no, no, no lo había visto esta imagen, ¿eh? Tocando el cajón, el rey Felipe, pues no sé cómo lo tocaría, ¿eh? Tenemos que verlo en algún directo. La reina anima a tocar el cajón flamenco al rey Felipe en Cádiz. Fuf, 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 el cachondeo que habría allí en Cádiz, no os digo nada, no os digo nada. Bueno, la reina Leticia, saludo viral en TikTok, un saludo que hizo, bueno, grabada en el Gran Teatro de Córdoba. Bueno, sería otra de las imágenes. Bueno, esta imagen del rey Felipe y la reina Leticia recreando una foto icónica 20 años después. Durante los últimos premios, Princesa de Asturias, los reyes recrearon este simpático momento de su saludo en el sede de RTVE Española tras la ceremonia. Se cumplían justamente 20 años. Fijaros lo que ha cambiado, ¿eh? De que el año podría haber, no sé, terminado, acabado redondo para ello. Y por el tema este de Delburgo ha acabado todo lo contrario. Ha acabado lo más funesto del mundo, lo más sucio del mundo. Y para colmo no tenemos ni confirmación ni desmentido. Porque, bueno, si fuese mentira, yo creo que un comunicado incluso de haber tomado medidas legales no hubiera estado mal. Pero, bueno, en fin, mi gente, mis redes sociales donde me mandáis mucha información para que la investigue y luego os la traiga. Y, nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.